Buenas noches a todos gracias a aquellos que regresaron para escuchar el estudio en esta noche recordemos que son dos para allá en la parasha Nitzabim y Bayelech Nitzabim que se puede traducir como parado firmemente y Bayelech y él fue así que pero antes de dar comienzo vamos a leer la bendición de la Torah que dice así Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bajarbanus Amin Benatanlanu Estorato Barujata Adonai Notenja Torah Amén Bendito eres tú Señor Dios nuestro Rey del Universo que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah bendito eres tú Señor de ador de la Torah Amén así que como decía son dos porciones la porción Nitzabim y la porción Bayelech Nitzabim parado firmemente y Bayelech y él fue se encuentra en Deuteronomio capítulo 29 verso 10 al 63 verso 9 y solamente en la porción Bayelech se encuentran dos mandamientos y los dos son positivos los mandamientos positivos y esta noche pues tengo un power point que quiero compartir con ustedes pero eso no quita que no lean toda la porción porque vamos simplemente a escoger algunos versos para hablar sobre ello como les dije Nitzabim parados firmemente Deuteronomio 29 10 al 30 20 y Bayelech y él fue en Deuteronomio 31 verso 1 al 30 comenzando con el verso 10 dice Nitzabim hoy todos vosotros estáis parados firmemente o sea Nitzabim ante la presencia de Hashem nuestro Elohim es interesante que esta porción es leída siempre en el Shabbat antes de Rosh Hashanah o Yom Teruah entendido por el Baal Shem Tov, Baal Shem Tov es uno de los rabinos sabios que dijo lo siguiente que el estar parado firmemente o sea Nitzabim ante Hashem es una referencia a Rosh Hashanah porque en Rosh Hashanah es el día donde todos estamos parados ante él para juicio recuerden que Yom Teruah el día de Yom Teruah el día de Rosh Hashanah que hoy día pues también se conoce como Rosh Hashanah comienza el primero de Tishri que viene siendo el 15 de septiembre de 15 de septiembre a la puesta al sol y desde ese día hasta el día de Yom Kippur le llaman los 10 días de asombro y de eso estaremos hablando un poquito más adelante cuando nos acerquemos más a esa fecha y lo más importante de eso es que durante esos 10 días la corte celestial es abierta y el juez se sienta a juzgar por eso se dice que Rosh Hashanah tiene que ver con el día de juicio o el comienzo del juicio y esta porción de Nitzabim advierte sobre pecados juicios y castigo y luego proféticamente habla sobre la restauración es reunir las naciones y la redención final temas que son apropiados al comienzo de las festividades en este mes de Tishri en Rosh Hashanah o Yom Teruah se suena a chofar como recordatorio de hacer teshuva y ya mismo va a explicar lo que significa teshuva y además recordar el retorno del Mesías como rey para ser coronado y tomar su trono en Jerusalén Yeshua tomará su trono en Jerusalén no en el cielo que él es el rey de toda la tierra mientras que Hashem es el rey del universo completo de toda la creación y Teruah es uno de los sonidos del chofar que se suena para proclamar anunciar la llegada del rey del día al 15 de Tronomio día al 15 dice esos versos se constituyen lo que se llama una fórmula y lenguaje de pacto una fórmula y lenguaje de pacto porque aquí Hashem está incluyendo a todas las personas por eso están de pies todos y la palabra dice que líderes ancianos oficiales todos los varones de Israel niños mujeres incluso el extranjero que mora con ellos nadie se puede quedar fuera del pacto si usted está en Israel si usted se dice llamar en Israel por medio del Mesías Yeshua usted está en pacto es interesante que ellos relacionan lo del cortar la leña con Abraham no voy a leer estos versos los tienen ahí disponibles y luego más adelante yo hago disponible el pdf para que tengan los versos donde asocian el de cortar la leña con Abraham cuando él cortó la leña para cuando iba a ofrecer a y Zahar entonces aquí como dice de que corta la leña se de la persona más humilde y también Romanos 4 verso 10 al 13 eso si quiere que lo leamos vayamos a Romanos 4 versos 10 al 13 y aquí está hablando de Abraham verso 10 dice como pues le fue contada en otras palabras contada su fe por justicia estando en la circuncisión o en la circuncisión o sea cuando fue que Abraham se le consideró se le llamó justo por su fe fue cuando estaba circuncidado o fue cuando estaba incircuncidado y Pablo dice no en la circuncisión sino en la incircuncisión antes de que él fuera circuncidado él se le llamó justo por su fe verso 11 y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso con qué propósito que el señor hizo esto con Abraham para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidado en otras palabras porque Abraham recibió ese título de justo por su fe cuando no estaba incircunciso ahí es donde caen todos los que no son judíos todos los que llaman las naciones o todos los que llaman los gentiles porque a través de Abraham que Hashem le cambia el nombre dice que va a ser padre de multitudes en esa multitud no es solamente el pueblo de Israel los circuncisos sino también todas las naciones los incircuncisos a fin de que también a ello la fe le sea contada por justicia y padre de la circuncisión o sea de aquellos que se circuncidan que se sabe que son los judíos de Israel para los que no son solamente para que no solamente son de la circuncisión sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado en otras palabras es por medio de Abraham que el padre el pacto cubre a toda persona por eso esta porción de Nisabim es tan importante que entendamos que cuando dice que están todos de pie es todo no queda nadie fuera del campamento que no está incluido y más adelante lo vamos a ver cuando a finales del capítulo 31 habla de reunir al pueblo para leerle públicamente la Torah que ahí también hay una inclusión de todas las personas por lo tanto esta inclusión es parte de la fórmula del lenguaje de pacto y luego cuando dice de sacar el agua aquí hace referencia a Rebeca cuando Eliazar va a buscar la esposa a Isaac y él le pone una señal al padre que si la muchacha es rápida y va y busca agua y hace las cosas sin que yo se lo pida esa es la muchacha que tú tienes escogida para Isaac y aquí usted sabe que Rebeca no esperó simplemente Eliazar le pidió un poquito de agua y ella fue, corrió, buscó, llenó los cántaros le dio todos los camellos, le dio a él y lo hiciera todo rapidito porque recuerden que Rebeca representa a la novia del Mesías a la novia del Mesías por lo tanto, aun cuando habla desde el que corta la leña hasta que saca el agua aquí está inclusivo Abraham y Rebeca por eso dice del más importante al más humilde y Isaías 12.3 dice que con gozo sacarás aguas de las fuentes de salvación y del más importante al más humilde Hashem en su pacto no hace excepción de personas es para todo el que entra en el pacto y al entrar en pacto hacemos un juramento de obediencia, lealtad y fidelidad al soberano y vamos a ver que eso lo hemos hecho todas las personas que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Señor eso que uno dijo es un pacto por lo tanto es importante que entendamos eso y no tan solo es un pacto personal sino también un pacto nacional todos con los presentes y con los que no están con los del futuro en aquel momento Hashem no estaba pensando solamente en los que estaban ahí sino también en los que iban a entrar al pacto en un futuro ahí estamos todos por eso el judío dice que cuando se dio la Torah en el monte Sinaí estaban todas las almas a vida y por haber todas las almas estaban incluidas por lo tanto los con los que están allí presentes y los del futuro así de igual manera como la muerte de Yeshua es para todo el que cree lo mismo hoy y mañana no hay excepción de personas lo importante es creer lo que el Padre hizo por medio de Yeshua en Deuteronomio 29.20 dice Hashem borrará su nombre debajo de los cielos este borrar su nombre alude a los 10 días de asombro que al comienzo de Rosh Hashanah y es borrado aquel que no obedece aquel que camina en desobediencia porque esta desobediencia lo que conlleva es a la idolatría y que es idolatría todo aquello que quita a Hashem de ser la prioridad en tu vida eso yo no lo puedo contestar eso tiene que contestarse usted mismo recuerden que estamos en tiempo de teshuva mirando nuestros corazones que está tomando el lugar de Hashem en tu vida si cuando te dicen vamos para la congregación tú tienes que pensarlo espérate no sé ¿verdad? si cuando hay festividades tú dices tienes que pensar que vas a decidir ahí le estás dando prioridad a alguien o algo que no es Hashem eso mi gente en palabras simples se llama idolatría y ustedes saben cuál es el pago de la idolatría rito ley yo dejo ahí en Deuteronomio 30 del verso 1 al 5 aquí habla de el término teshuva en el hebreo dice y te vuelvas a Hashem tu Elohim es la palabra shuv de donde proviene teshuva y que es teshuva teshuva conforme a la Torah no lo que nos dijeron en el otro acampamento conforme a la Torah es volver retornar regresar al padre a su pacto amar y obedecer su mitzvot con todo el corazón y alma lo que traducen al español como arrepentimiento pero sabemos que ese arrepentimiento no es lo suficiente simplemente arrepentirse es volver retornar regresar para obedecer el pacto porque amamos a Hashem y recordemos que ese término amar es conforme al pacto no son emociones es un estilo de vida conforme al pacto y lo mostramos en obediencia a nuestro Padre Celestial ahí pueden ver en Mateo vaya un momentito Mateo 22 37 Mateo 22 37 y quiero tratar de relacionar lo más posible las porciones que estamos leyendo con la escritura del primer siglo para que vean la relación de que los evangelistas y los discípulos no hablaban nada nuevo todo está relacionado en Mateo 22 37 dice 37 y Yeshua le dijo amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y eso es retornar al Padre eso es hacerte Shuba cuando regresas a Él porque lo amas y obedeces su mandamiento que en otra cosa que su pacto y de dónde nos retorna de dónde nos devuelve de dónde volvemos de dónde salimos de dónde retornamos de dónde regresamos al Padre del cautiverio del exilio por eso dice entonces Hashem nos hará volver Shud nos recogerá de entre todas las naciones a donde hemos sido esparcidos a la tierra de nuestra herencia para hacernos bien y multiplicarnos porque recuerden que el pueblo por la idolatría por romper el pacto fue exiliado fue llevado disperso a diferentes naciones por eso mucho de lo que estamos retornando provenimos de tantas naciones aquí nada más tenemos Puerto Rico tenemos Colombia República Dominicana y así sucesivamente tenemos Florida por lo tanto es de todas partes de todas partes usted que está conectado cuántas naciones en esta noche no están conectadas con nosotros casi todo Sudamérica por lo tanto ese retornar ese volver comenzó hace tiempo comenzó a moverse a poner en acción es interesante que esos versos ahí 2 y 5 se le conoce como una cláusula de perdón cláusula del perdón y el pacto de Hashem es el único pacto el único convenio que contiene una cláusula del perdón en otras palabras Hashem te da una segunda oportunidad y es más muchas veces nos dan más de dos oportunidades es el único pacto que habla de cláusula del perdón porque él nos da la oportunidad de regresar de volver de hacer teshuva y los sabios entienden que debe haber teshuva nacional para que haya una redención final en Mateo 3 1 dice en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos hagan teshuva esto no es nada nuevo cuando Juan estaba en el desierto hablando proclamando arrepentimiento estaba proclamando teshuva que regresen que vuelvan al pacto porque el reino de los cielos o el reino del padre se ha acercado que es lo mismo que decía Yeshua recuerden que el reino de los cielos el término cielo es una forma idiomática para decir el padre por interesante que los sabios dicen que este verso se puede interpretar de la siguiente manera que Hashem a su vez restaurará y tendrá misericordia y él él también volverá y recogerá los sabios entienden que Hashem regresa también del cautiverio del exilio porque cuando el pueblo fue disperso Hashem también salió y se espera que cuando llegue el pueblo completo el propósito es que estén todas las tribus también su presencia su Hashem regrese con el pueblo y cómo va a ser Hashem esto mejor dicho cómo comenzó en Deuteronomio 30 verso 3 5 dice por medio del Mesías es el retorno al soberano por medio de Yeshua en Isaías 11 1 dice pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces aquel día que los pueblos buscarán aquel que es la raíz de Isaí el cual estará en pie como estandarte a las naciones como estandarte como señal como bandera porque recuerden que en el antiguo medio oriente cuando un pueblo salía victorioso salía la libertad se llevaba un estandarte una antorcha algo que mostraba que ese pueblo caminaba en libertad por lo tanto Yeshua es ese estandarte y su morada será gloriosa en aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria en Egipto en Patros en Etiopía y en Persia en Caldea en Hamad y en las islas del mar y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra porque parte de la maldición era que si rompían el pacto y no obedecían iban a ser esparcidos los cuatro extremos de la tierra y efectivamente así ha sido y efectivamente nos está llamando de todas partes del mundo ¿por qué por segunda vez? porque la primera vez fue ¿cuándo? ¿cuándo fue la primera vez que el remanente fue sacado y llevado a la tierra? cuando salieron de Egipto por lo tanto se va a repetir de nuevo y comenzó a repetirse con Yeshua en Ezequiel 37 21 dice y les dirás así dice Adonai Hashem he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron yo recuerden que es el Señor el Padre por medio de Yeshua y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra ¿cuál es la propia tierra? Israel verso 22 y haré de ellos una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos ¿qué dos naciones son esas? Judá y lo que llaman Efraín las tribus del sur y las tribus del norte y mi siervo David será rey sobre ellos será David realmente es una forma de decir que un descendiente de David en este caso va a ser Mesías mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor me quedé sin trabajo y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob donde habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre recuerden que Yeshua cuando él toma el trono será príncipe de Hashem que Hashem es el rey soberano pero en la tierra será rey de la tierra dos roles diferentes príncipe hacia Hashem pero rey hacia nosotros es el vocabulario que dentro de la jerarquía del reino el padre usa y dice verso 26 y haré un pacto de paz con ellos ustedes saben la gente piensa en un pacto de paz pues no más guerra un pacto de paz es plenitud que no te falta nada que todo está completo eso es lo que es shalom no tendrá enfermedades no tendrá preocupaciones vivirán seguridad vivirán en la tierra tendrán todas las tribus juntas estará el templo estará Yeshua la manifestación visible del padre de nuevo eso es para ellos ese pacto de paz dice será un pacto perpetuo con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre aquellos que dicen que no el templo eso no hace falta la la linda la la hello le están diciendo mentiroso al padre verso 27 mi tarbenáculo mi mishkan mi templo mi beir jamigdash estará en medio de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo terminología de pacto por medio del mesías hechos 1 6 dice y recuerden que esto es antes de que Yeshua suba retorno al padre los discípulos le dicen así pues los que se habían reunido le preguntaban diciendo señor preguntándole a Yeshua restaurarás el reino a Israel en este tiempo ellos sabían y entendían que él era el mesías y que el rol del mesías es reunir de nuevo el reino de Israel todas las tribus de nuevo juntas en la tierra que ellos heredaron esa es la función principal del mesías por eso muchos judíos no creyeron sobre todo los principales líderes y sacerdotes no creyeron en Yeshua muchos de ellos porque él no hizo eso en ese momento porque ese no era el momento para hacerlo pero cuando regrese será diferente por eso él le dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el padre puso en su sola potestad porque conforme a la palabra ni siquiera el hijo sabe ese día es más nosotros tenemos una idea del tiempo de la época en sentido de que será durante las festividades de otoño como las que vamos a comenzar ahora el día 15 de septiembre Dios mediante y recuerden que ese primer día de Rosh Hashanah Yom Teruah también es una nueva luna ustedes saben que la nueva luna el Sanedrín daba hasta dos o tres días para poderla ver porque hasta que no se vea no se puede proclamar por lo tanto si el día que Yeshua regrese la luna no se ve la luna nueva no pueden declarar Yom Teruah no pueden declarar Rosh Hashanah por eso nadie sabe qué día y hora va a ser se va a ver la luna esa primera noche la segunda noche la tercera noche solamente el padre sabe cuándo va a dejar ver esa luna por eso dice hay que estar preparado porque si y si viene la misma primera noche de Yom Teruah si se ve la luna esa noche y si se ve el otro día y recuerden que es viéndose ¿dónde? en Israel los centros no es en Brandon Florida es en Israel todo es en Israel la resurrección de Yeshua es lo que valida que él es el Mesías que fue enviado como representante el soberano para empezar y finalizar la redención final se sentará en el trono de su padre David reconstruirá el templo recogerá los exiliados de Israel restaurará todos los mitzvot de la Torah y en ese día el mundo entero reconocerá que él es el Mesías prometido por Moisés y los profetas mucho entiende que cuando él comienza a enseñar la Torah además de explicarla toda que dicen que hasta los espacios blancos entre las letras tienen información tiene mensajes que solamente Yeshua los puede decir y Deuteronomio 30 es un capítulo muy importante porque Deuteronomio 30 realmente te explica el verdadero rapto el primer rapto fue la salida del pueblo de Israel de Egipto y su entrada a la tierra prometida Israel ese fue el primer rapto ese fue el precedente pero por desobediencia en fidelidad al pacto fueron esparcidos exiliados a todas las naciones pero volverán regresarán conforme descrito en los versos anteriores y sabemos que el pueblo comenzó a regresar y en 1948 la nación de Israel volvió a ser nación y tener dominio propio lamentablemente constituyeron una democracia cuando tenían que haber constituido una teocracia donde Hashem como rey dirigiendo toda la tierra conforme a su Torah pero estamos ahí poquito a poco llegando poquito a poco llegando porque se supone que el Mesías va a recoger a todas las tribus unir de nuevo el reino de Israel con respecto a la doctrina del rapto es una doctrina del evangelismo moderno el término como tal no existe directamente en la Biblia proviene del latín rapiemos vamos a rapiar que significa arrebatar o tomar es como lo definen aparece por vez primera en el siglo quinto en la traducción de la vulgata en latín en primera tesalonicense 417 donde dice después nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados rapiemos es interesante que ese mismo término si lo buscas cuando Hashem saca al pueblo de Egipto que lo saca y lo lleva hacia el desierto para llevarlo a la tierra prometida en el inglés le llaman snatch snatch algo agarrar arrebatar algo pero este concepto del rapto no es nada nuevo está desde que ellos estaban en Egipto el problema es la forma en que se ha sido interpretada y han surgido varias teorías respecto al rapto está lo que llaman pre-tribulación que el rapto va a ser antes de los siete años de tribulación post-tribulación que dice que no que el rapto va a ser después de los siete años de tribulación y lo que no es tan seguro dicen pues va a ser en el medio ni antes ni después y en pocas palabras dicen que los creyentes serán arrebatados al cielo con Jesús que vivirá en el cielo hasta que Jesús regresa a la tierra entonces si vino se fue y vuelve otra vez y regresa otra vez sería tres veces en un sitio dice que Jesús viene tres veces a la tierra y no sufrirán la tribulación que son siete años como ellos entienden pero los demás sí no yo me voy para el cielo a tomar mi maitai a comerme mi churaquito tranquilita allá y allá ustedes estos problemas suyos hasta donde yo sé el padre celestial que yo le sirvo no es injusto esas son las teorías pero si vamos conforme a lo que dice la palabra verdadero rapto hay varios problemas con estas teorías el único verso que habla de cielo es primera tesolicencia 417 donde realmente no menciona que serán arrebatados para ir al cielo y dice así el verso porque si creemos que yeshua murió resucitó así también traerá el oín con yeshua a los que durmieron en él o sea durmieron en él fue que murieron y serán resucitados por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros los que vivamos lo que quedemos hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron que murieron antes porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de lo oín por eso rosh shanah está tan asociado con el regreso de yeshua porque rosh shanah se suena que chofar y con trompeta del oín descenderá descenderá del cielo y los muertos en el mesías resucitarán primero arrebatados o sea tomados recogidos simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el señor en el aire en las nubes y el señor en el aire no es el cielo en las nubes y en el aire es esta atmósfera de aquí de esta tierra porque yeshua desciende del cielo si desciende para que haya resurrección esa resurrección tiene que salir de donde sepulcro sepulcro no está en el cielo están aquí entonces según están saliendo los que resucitan y nosotros si estamos vivos de aquí a allá simultáneamente seremos recogidos donde dice que seremos recogidos en las nubes al encuentro con el señor en el aire en la atmósfera y así estaremos siempre con el señor en la atmósfera no en el cielo menos para donde va yeshua de ahí para Israel hello un free ticket en vez de estar 13 horas volando en un avión mira gloria a Dios aleluya primera de corintios 15 51 dice y estoy mostrando los versos que ellos usan para decir que el rapto es llevarse uno para el cielo y aquí les digo un misterio no todos dormiremos no todos van a morir pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos a la que a la final trompeta porque sonará la trompeta hello ahí te está dando un lá más grande que yo si te está hablando de trompeta cuando se suenan las trompetas en las festividades en Terúa y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción ¿ustedes saben que es corrupción? si usted deja un muertito al aire libre si embalsamar un día bien caliente afuera en la calle ¿qué va a pasar con ese muertito? ¿ah? primero que nada va a oler horrible díganmelo aquí a mí que yo sé horrible ustedes saben que como patóloga ustedes no saben los cadáveres que se acaban de las aguas que llevaban semanas y días ni les voy a decir porque para que no se se vuelque el estómago pero ¿qué sucede? ese cuerpo se corrompe se va de esa ciencia se pudre eso es lo que está hablando aquí Pablo dice esto que se pudre tiene que convertirse en algo que no muera que no se pudra que no crea gusano porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu victoria donde o muerte tu aguijón de donde está sacando Pablo eso de Oseas capítulo 13 verso 14 él no se está inventando nada de esto no habla del rapto ni de ir al cielo enfatiza la resurrección la destrucción de la muerte porque esa fue la función y el rol y el propósito de Yeshua destruir la muerte porque ¿qué es la muerte? el pago por el pecado ¿y qué es el pecado? desobedecer la Torah si Yeshua no hace esto todos iríamos para al mismo sitio muerte eterna separados de Hashem eternamente en Filipenses 3.20 porque nuestra ciudadanía está en los cielos y recuerden que el término cielo es una forma idiomática de decir padre nuestra ciudadanía proviene del padre quien nos adopta quien nos da identidad quien nos da nombre para que que ciudadanía la de Israel si usted se quiere para el cielo váyase más espacio tengo yo en Jerusalén en la tierra váyase porque nuestra ciudadanía está en los cielos o sea proviene del padre donde aguardamos ardientemente al salvador al señor Yeshua el Mesías Yeshua regresa del cielo pero no es para volver el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra ¿verdad? ¿por qué humillación? ¿por qué esto se corrompe? ¿usted alguna vez ha visto esas películas estúpidas de los zombies? ¿cómo están? con un ojo cayéndose las narices por otro lado los pelos todos feos apestosos así como tú quieres estar el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra que es lo que muere para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya según la eficacia el poder con el cual él también puede someter así todas las cosas no dice vamos al cielo ni seremos arrebatados sino que nuestra ciudadanía proviene el padre vuelve y afirma la resurrección en Lucas 17 verso 28 dice y esto tienen que escucharlo bien porque lamentablemente estos versos los sacan de un contexto horrible dice así mismo como ocurrió en los días de Lot ¿qué pasó en los días de Lot? destrucción de Sodoma y Gomorra eso es algo bueno como pasa que la gente te leen un verso hacen una doctrina y tienen todo el mundo gritando y jalándose los pelos de rodillas así mismo como ocurrió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos de la misma manera escuchen el día en que el hijo del hombre se ha manifestado en aquel día que Yeshua se ha manifestado que es un día de juicio que hay destrucción lógico juicio y destrucción para aquellos que no creyeron para aquellos que no quisieron nunca entrar en el pacto para aquellos que nunca quisieron obedecer en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no vas a tomarla y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás recordar la mujer de Lot porque la mujer de Lot quiso regresar no quería dejar todo lo bueno y bonito que tenía había adquirido que Lot le había comprado su casa su jardín su zapato su ropa y pensó si me quedo quizás cuando hizo así recordar la mujer de Lot porque todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará conforme el plan de Hashem no es conforme el plan de uno porque cuánta gente hoy día todavía yo sé de gente que están acumulando comida enlatada seca para cuando no dejen de vender cosas en el supermercado tienen ahí un almacén están blindados con armas con granada cuando eso se acabe si lo menos lo menos lo menos siete años y hasta lo que yo he visto por ahí nada te va a durar más de siete años ¿qué tú vas a hacer? y cuando empiezan a darte a la puerta tus vecinos la gente que saben que tiene todas esas cosas escondidas ¿qué tú vas a hacer? porque que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo aquí está hablando Yeshua en aquella noche estarán dos en una cama y es de juicio el uno será tomado y el otro será dejado uno está durmiendo el otro estará moliendo juntos porque aquí te deja saber será de día será de noche para alguno va a ser de día para otro va a ser de noche lo dejo ahí dos estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado la gente dice que el que esté tomado es llevado en el rapto pero no siguen leyendo y respondiendo le dicen si uno va a ser tomado y el otro dejado los discípulos le preguntan dónde otras palabras dónde serán llevados a dónde son tomados a dónde los va a llevar entonces les dijo donde esté el cadáver allí se reunirán los buitres los que son tomados son tomados para juicio no para el rapto ni para ir al cielo los que se van huyendo es porque saben lo que viene y ellos confían en el Señor porque cuando fueron al desierto quién cuidó de toda esa gente en el desierto por 40 años no temas no temas ni te panique como decimos en Puerto Rico de lo que viene porque que es tu guardador el que está contigo es Hashem el que hizo pacto contigo tú obedeces el guardará de ti si le envió cuervo a Elías para que le llevara este hamburger steak y todas esas cosas bueno quizás tengamos que sufrir y qué esto corruptible se convertirá en algo incorruptible no vamos a morir no nos vamos a poner más viejos más arrugados ahora si uno regresa brand new no sé pero por lo menos sé que no me voy a morir los que son tomados son tomados para juicio y en el otro acampamento nos vendieron que el que eran tomados eran para el rapto yeah right interesante que el concepto del rapto fue popularizado por el dispensacionalista John Nelson Darby a finales del siglo 19 y que eso de dispensacionalista proviene de la palabra dispensación donde la teoría dice que la historia de la humanidad es dividida en múltiples épocas o dispensaciones donde Dios actúa con los escogidos de diferentes maneras o sea que la época de Abraham bregó con Abraham de una forma la época de Moisés bregó con los escogidos de una forma la época de Yeshua bregó como si Dios hiciera acepción y tuvieran las cosas la gente empaquetada en paquetitos aquí van los gordos aquí van los feos aquí van los hispanos aquí van los John Nelson Darby para el siglo 19 o sea que esto no es nada esto es bien reciente y lamentablemente porque por lo menos en el español y en inglés en una traducción no sé si es de de Efesio o de qué usan el término dispensación una sola vez ahí sacaron la teoría del dispensacionalismo y gente por eso hay que estudiar para que no te cojan de lo que no eres en los 1970 la serie Dejado Atrás o Left Behind ¿quién se acuerda de Left Behind? de Hal Lindsey influyó ese señor se hizo multimillonario con esas cuentitos influyó grandemente a los americanos y revivió el concepto del rapto si no han visto la película si se quieren en un rato verla en Deuteronomio 28 64 dice entonces Hashem te dispersará por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra y cuál es la respuesta a dispersar al pueblo exiliarlo en Deuteronomio 34 dice aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos cuando dice de los cielos cualquier área de este planeta desde allí te recogerás Hashem y desde allí te tomará él nos dispersó él nos recogerá por medio de Yeshua interesante que tres veces al día lo declaramos en Amidad la bendición número 10 donde dice sobre la reunión de los exiliados la diáspora se le llama en hebreo Kibbutz Galiot donde proclamamos haz sonar el gran chofar el low el gran chofar para nuestra liberación y levanta la insignia para reunir nuestros exiliados y reúnenos juntos desde los cuatro extremos de la tierra bendito eres tú el eterno que reúnes los dispersos de tu pueblo Israel tres veces al día se está declarando esto todos los judíos a través del planeta completo nos están llamando sin darse cuenta de nuevo esto no es nada nuevo mosquito por ahí los profetas lo proclaman Isaías 11 12 y alzará pendón ante las naciones quien es ese pendón Yeshua para juntar a los deterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra Jeremías 23 dice yo reuniré remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he arrojado y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán Ezequiel 11 17 di por tanto así dice Adonai Hashem yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel todo vuelve a su punto original Isaías 27 13 aquel día resonará fuertemente el chofar cuántas veces te ha dicho que tiene que estar pendiente el sonido del chofar si nunca lo escuchas cuando suene tú vas a pensar que hay tremendos revoluciones de carro en la carretera aquel día resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asir y a los desterrados de Egipto y se postrarán ante Hashem en el monte santo en Jerusalén no en el cielo Ezequiel 37 21 les dirás así dice Adonai Hashem he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones donde fueron y los recogeré de todas partes los traeré a su propia tierra mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos los pondrán por obra habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob donde habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre ya habíamos mencionado este verso en Mateo 24 en Mateo 24 quien está hablando en Mateo 24 Yeshua y dice Yeshua y enviará sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos cuando suene esa última trompeta para recoger a todo el pueblo de Israel todo el remanente alrededor de todo el mundo entonces tú no crees que si vamos a suponer tú estás en la China porque aquí hoy es razón vamos a poner la China perdón si hay chinitos por ahí sin querer Cali vamos a Cali Cali y Colombia vamos a ver que estamos en Cali y Colombia tomándole un buen café del Quindío allí de nuevo suena la trompeta ¿cómo usted cree que de Cali y Colombia voy a llegar a Israel y abrir y cerrar de ojos? esto tiene que cambiar porque en la atmósfera si yo me tiro ahora mismo por la atmósfera sin oxígeno sin un avión ¿qué me va a pasar? pues tú tienes que cambiar para poder hacer ese viaje que yo estoy loca yo quisiera yo quisiera que por eso que me tuviera la oportunidad solo que ahorrarme 13 horas de viaje y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a su escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos yo digo ¿quién habla en Mateo 8? tú yo digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos que en otras cosas el reino del padre aquí en la tierra esta es la gran cena esta es la gran cena del poldero no van a estar casi nadie Abraham Isaac y Jacob ay mi amigo Moisés tengo que tenerlo y luego de otro y luego de otro nomio 36 habla de la circuncisión del corazón Hashem tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas esa circuncisión con propósito de amar recuerden que amarlo en términos del pacto no es una emoción es un estado de vivir para con el padre con respecto al pacto y para que vivas vivas como mientras ocurren estas cosas aquí en este mundo y luego en lo que llama el judío olam java en la era mesiánica un corazón arrepentido vuelto al padre al pacto obedecer la voluntad que solo un mitzvot del soberano eso es un corazón circuncidado Pablo entendía esto pobre Pablo que también lo tienen del tingo el tango en Romanos 2.28 dice y aquí está haciendo él una una explicación bien profunda de nuevo si no leen el capítulo completo no van a entender el contexto pues no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne no es que no sea importante porque esa es la señal del pacto pero además de esa circuncisión de la carne tiene que haber otra sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra cuya aprobación no proviene de hombre sino de de Elohim las palabras además de una circuncisión física tiene que haber una circuncisión del corazón por medio de su espíritu porque la que sea exterior es una señal por ahí muchos judíos que andan por ahí con la señal y no sirven a Hashem no le sirven no lo aman no siguen la Torah sin embargo hay gentiles por ahí que son más judíos que el judío pero no están circuncidados en la carne recuerden que con Abraham primero empezó con el corazón y después hizo la circuncisión física circuncisión física y espiritual ambas son importantes y el propósito de esa circuncisión del corazón es eliminar lo que se llama la inclinación mala o el yetzer hará ustedes saben que no hay peor cosa del ser humano que su corazón que lo que idea todo lo peor y ha habido por haber por eso en Jeremías 31 33 dicen pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días ¿cuáles son después de aquellos días? y comenzó con Yeshua dice Hashem daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo de nuevo lenguaje de pacto no podemos separar la tierra de Israel el pueblo de Israel la Torah y el pacto de Hashem todo eso va envuelto en un package Ezequiel 36 26 dice os daré un corazón nuevo tenemos que renacer de nuevo hacer una vida nueva como dice novus homus hombre nuevo creación nueva os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra el fin de todo es obedecer la circuncisión del corazón en los versos 6 11 y 14 deuteronomio 30 dice no es difícil verso 8 y tú volverás a escuchar la voz de Hashem y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy colosenses 2 11 dice en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano desvistiendos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías lo que hizo Yeshua es lo que circuncida comienza a circuncidar nuestro corazón porque esa circuncisión no es con un bisturí no es hecha por un cirujano no es hecha por un Moel el Espíritu Santo a través de Yeshua Yeshua fue circuncidado al octavo día pero Yeshua también tenía un corazón circunciso para poder obedecer en todo al Padre tú sabes no sabes ninguno de nosotros sabemos lo que es dar la vida por tanta gente sinvergüenza por tanto lea mi mente y no fue una muerte fácil fue torturado humillado a lo máximo y no era cualquier persona estamos hablando del hijo de Hashem pero solamente a través del Mesías es que podemos quitar toda esa inclinación mala para obedecer completamente al Padre Deuteronomio 30 11 dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado fácil para ti perdón difícil no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en los cielos para que diga quien subirá por nosotros los cielos y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que diga quien pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos sino que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas vamos a ver a Romanos 10 del 6 al 10 y aquí Pablo de nuevo Pablo sabía de que hablaba no está hablando nada nuevo pero la justicia por fe y aquí me voy a parar un segundo para explicar que fe no es simplemente es un sentir de que tú crees ay yo creo yo creo fe es fidelidad es un estilo de vida tu vida todos los días tiene que demostrar que tú eres fiel a Dios eso es fe pero la justicia por fe dice así no digas en tu corazón aquí Pablo está explicando el verso que acabamos de leer en Deuteronomio no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para hacer descender al Mesías o quien bajará al abismo esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos pero que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esto significa la palabra de la fe fidelidad estilo de vida de las buenas nuevas la reina Valera dice de lo que predicamos pero si lo busca en griego es la palabra besorá que significa buenas nuevas por lo tanto esto significa la palabra de la fe de las buenas nuevas si con tu boca públicamente confiesas que ese término confesar en griego significa jurar hacer un pacto si con tu boca públicamente por eso yo digo que todos hemos declarado esto el problema es que al otro al segundo de tu declarar eso dice víjate del viejo testamento empieza con Juan fíjate esos judíos ellos no saben lo que hacen tienen que venir los domingos los martes para oración los jueves para adoración los viernes para los jóvenes sábado sábado no sábado es para de shopping hasta que corte la grama no pero domingo tiene que estar aquí entonces acabando de hacer el pacto vienen y te lo inmediatamente de nuevo tenemos que entender que esto se hizo en ignorancia no fue a propósito nadie te habla de Yeshua para propósito hacerte mal contrario yo le doy gracias al Señor de que tuve esa oportunidad pero si tenemos que entender que esto tenemos que relacionarlo con la Torah si con tu boca públicamente confiesas haces juramento pacto a Yeshua como Señor y cuando dice como Señor que es tu amo tu dueño es representante el soberano y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos porque eso es lo más importante que lo resucitó destruyó la muerte serás salvo de que de tus pecados no de la muerte eterna la muerte eterna es consecuencia de nuestro pecado así que directamente sí tuvo que ver con la cuestión de los pecados pero la finalidad de Yeshua era destruir la muerte porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa juramenta para salvación de la muerte eterna como dije todos yo creo que hemos hecho eso en algún momento en nuestras vidas y le doy gracias al Padre que sí pero hoy día nos ha dado otro entendimiento y luego en Deuteronomio 30 15 al 20 dice que escojamos vida he aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal por cuanto hoy te mando que ames a Hashem tu Elohim mandando halaj recuerden que amar es en término del pacto en sus caminos y guardando shomer sus mandamientos estatutos y decretos a fin de que vivas y te multipliques propósito de todo esto para que vivamos y seamos mucho para que Hashem tu Elohim pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y la tierra porque porque el cielo y la tierra son los testigos del pacto es más como estaba hablando con el pastor Vargas el cielo y la tierra son los testigos desde la creación desde Adán y Eva de que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y nos tiene que decir esto escoge pues la vida para que vivas tu y tu descendencia amando a Javá a Hashem tu Elohim obedeciendo aquí el término Shema que escuchar para obedecer su voz y siéndole fiel fidelidad y lealtad porque Él es tu vida tú quieres vida la quieres en abundancia Él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Hashem juró dar a tus padres Abraham Isaac y Jacob que dice Yeshua al respecto de nuevo Yeshua no está diciendo nada nuevo está diciendo lo que el Padre enseñó lo que ya el Padre habló en la Torah y los profetas hace 800.000 años Juan 10.10 dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no te dicen para que tengan un chin poquito y ese término de abundancia es exponencial exponencial no es lineal exponencial que significa que hay mucho más en Juan 14.6 dice Yeshua le dice yo soy el camino el derech y la verdad emet y la vida hay de jaem nadie viene al Padre sino por mí y luego en el verso 15 le dice si me amáis recuerden que es un término legal de pacto ajabá conforme al pacto guardaréis shomer mis mandamientos ¿cuál es mandamiento? los mandamientos del Padre que es el pacto Yeshua no enseñó nada nuevo nada diferente en Juan 6.47 dice de cierto de cierto digo el que cree tiene vida eterna y ya hemos visto estos versos ¿por qué vida eterna? porque el vino a destruir la muerte eterna Hashem no dice escoge vida ¿cuál es el problema? es lo difícil de escoger entre vida y muerte vida muerto bendición maldición que difícil y en Mateo 5.17 Yeshua dice no penséis que vine a abrogar a cambiar o malinterpretar la Torah o los profetas no vine a abrogar sino a dar cumplimiento a darle vida a explicar la Torah con sus acciones en el capítulo 31 versos 10 al 12 dice habla de lo que se llama Haqel en el hebreo la palabra Haqel que es congregar en asamblea en el verso 10 dice y Moisés le llamó diciendo al fin de cada siete años que es el Shemitah recuerden hay un ciclo de siete años bíblicos se llama Shemitah está asociado con la agricultura está asociado con el año de remisión que es donde las propiedades vuelven a sus dueños se cancelan deudas por lo tanto dice el fin de cada siete años en el tiempo señalado del año de remisión en la fiesta solemne de los tabernáculos o de Sukkot cuando todo Israel vaya a presentarse ante Hashem en el lugar que él haya escogido que Jerusalén en el Behamidash en el templo leerás esta Torah que se sobreentiende que es el libro de Debarim porque el libro de Debarim es un resumen de todo leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos congregarás Haqel al pueblo hombres mujeres niños y a tu extranjero que está en tus ciudades como pasó en Itzabim están de pie para que escuchen Shema que es escuchar para obedecer y aprendan Lomer y teman Yire es un temor de reverente de reverencia teman a Hashem vuestro Elohim y guarden Shema las palabras de esta Torah para cumplirlas que acabamos de leer Mateo 5 17 que Yeshua no vino a eliminar la Torah él vino a explicarla a vivirla darle vida enseñándolas con sus acciones esto de reunir al pueblo el Haqel es una ceremonia de renovación del pacto cada siete años en el séptimo mes de Tishri la séptima festividad la de la cosecha final es una alusión a la era mesiánica que dura siete días recuerden que el número siete en la Biblia es muy importante representa plenitud restauración completa templo y luego en Zacarías también te confirma esto te dice y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey ante Hashem y a celebrar la solemnidad de tabernáculo si usted no la celebra ahora usted cree que va a saber cómo hacerlo cuando tengamos que hacerlo con el rey y aquí nadie se puede decir ay no no quiero ir es un mandato del rey hay que venir delante de la presencia del rey propósito de la lectura pública para que todos escuchen en Lucas 4 16 te dice y fue a Nazaret aquí hablando de Yeshua donde había sido criado en el día Shabbat entró a la sinagoga conforme a su costumbre se levantó a leer no entiendo dónde sacan que es domingo Shabbat sinagoga se levantó a leer la costumbre de leer en público la Torah en primera de Timoteo 4 13 Pablo le dice a Timoteo mientras voy dedícate a la lectura a la exhortación a la enseñanza en aquellos tiempos nadie tenía Biblia ni existían los cefes los rollos y no todo el mundo tenía los rollos los rollos se encontraban en usualmente la sinagoga en instituciones religiosas por lo tanto también había mucha gente que no sabía leer para el tiempo de Yeshua muchos de los judíos que habían retornado de Babilonia se habían olvidado del hebreo recuerden que en la sinagoga todo se leía en hebreo por lo tanto tenían que leerle y explicarle a la gente porque no no sabían sabían el lenguaje y muchos no sabían leer por eso era bien importante leer y por eso era importante que la gente fueran a la sinagoga en cada Shabbat porque de ahí era que iban a aprender sobre Moisés o los profetas en Hechos 13 14 Hechos 13 14 después de Hechos 2 ¿verdad? que ya Yeshua se ha ido al padre ¿verdad? ¿están seguros? ellos pasando de Pergé llegaron a Antioquía la de Episidia y entrando a la sinagoga el día de Shabbat Yeshua ya no está ¿y por qué en el domingo? ¿por qué no están metidos en la iglesia? y entrando a la sinagoga en el día de Shabbat se sentaron después de la lectura de la Torah y los profetas Haftara haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día leemos la Torah mañana sábado discutimos la Haftara y discutimos primer siglo lectura del primer siglo nada es nuevo Isaías 51 4 dice estarme atentos pueblo mío prestarme oídos nación mía pues de mí sale la Torah y estableceré mi justicia para la luz de los pueblos el Mesías enseñó y volverá cada siete años como rey durante su coro Isaías 2 3 dice e irán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Hashem a la casa del Elohim de Jacob él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Hashem quien va a estar en Sukkot enseñando la Torah como rey Yeshua y tú me vas a decir que tú no vas a venir venid venid ese capítulo de Zacarías para que vean lo que le va a pasar a los que no vienen interesante que Hakkel se traduce recuerden que Hakkel significa congregar en asamblea sobre todo durante un Shemitah hoy día no se lleva a cabo los ciclos de siete años primero que nada muchos no están seguros en qué por qué Shemitah vamos según habían dicho hace dos años atrás o el año pasado terminó un ciclo de siete y comenzamos un ciclo nuevo de siete pero eso no es seguro igualmente que el jubileo nadie sabe por qué jubileo vamos recuerden que el jubileo se declara cada 50 años durante un Yom Kippur se perdieron se perdieron la cuenta nadie sabe cuántos jubileos han habido dicen que va a haber un máximo de 120 jubileos por cuál vamos nadie sabe por eso hay que estar preparado porque si este es el Yom Kippur vamos a suponer que es el 50 último jubileo y llega Yeshua si no llega este Yom Kippur pues entonces hay que esperar al otro de la palabra Hagel proviene la palabra Cajal que es derivado de Hagel traducido como asamblea congregación comunidad por eso ustedes a veces ven Kejilaf whatever Kejilaf Yeshua en el tango Kejilaf proviene de Hagel que es una asamblea congregación o comunidad Kejilaf en el griego es traducido como eclesia que traducido en español es iglesia o sinagoga interesante que la misma palabra eclesia que significa iglesia que significa Kejilaf cuando están hablando de los judíos en el nuevo testamento los traductores no le llaman iglesia le llaman sinagoga eso se llama antisemitismo porque están haciendo una diferencia cuando no lo hay se me chispoteó y eclesia o Cajal no es necesariamente una asamblea religiosa cualquier asamblea después llamar Cajal en el inglés Cajal lo traducen como Church y luego lo último en Deuteronomio 31 verso 28 el 30 hablan de lo que se llama el cántico de Moisés pero realmente ese cántico no es otra cosa que una demanda profética donde dice congregadme a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que recita a sus oídos estas palabras y haré que los cielos y la tierra testifiquen contra ellos o sea va a haber un juicio porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis totalmente y os apartaréis del camino que yo os he mandado y así sobrevendrá el mal en los días venideros porque habréis hecho lo malo ante los ojos de Hashem provocando a ira con la obra de vuestras manos entonces Moisés recitó a oídos de toda la congregación de Israel de principio a fin las palabras de este cántico y yo le aconsejo le recomiendo que se lean el capítulo 1 de Isaías el capítulo 2 de Jeremías el capítulo 6 de Miqueas y el salmo 50 completo en este cántico se va a exponer la fidelidad de Hashem en contraste con la infidelidad de Israel al pacto los males que sobrevendrán otras palabras las maldiciones estipuladas en el pacto y la bendicación a Israel de los enemigos con eso termina la porción doble si no leímos todo pero si unos cuantos versitos que yo espero que que haya entendido el mensaje no espere a Sukkot en la era mesiánica para ir comienza desde hoy desde ahora a practicar a ensayar porque yo les he dicho a ustedes no me pongan en vergüenza delante de Yeshua sepan lo que van a hacer sepan lo que significan las festividades no hay excusa mi gente no hay excusa que las personas brillan por su ausencia y me da pena me da tristeza porque no es el tiempo para eso de nuevo cuáles son tus prioridades después no vengan ay pastora ore por mí ajá si como no si tienes un caos infierno en tu casa mira a ver lo que está haciendo mal delante de Hashem si deseas seguirnos aquí tiene para escoger youtube facebook instagram telegram whatsapp email website y aquí como esto es lo que se usa ahora que me tomó como 10 meses saber enfocar la cámara para sacarlo pueden usar eso gracias antonio y a marcela y recuerden los recursos disponibles no hay excusa mi gente no hay excusa el ministerio el ministerio mora rico el maestro de rico de nosotros roca eterna nosotros tesoro del templo estudio metodología de telegram radio jesuna jesuner tamir argentina jesora tová la biblia en su contexto doctores vargas y augustus rodríguez hay para escoger si yo no les caigo bien pero mira que gente demás para que lo escuchen así que con eso terminamos la porción las dos porciones de esta noche como siempre tratar de de tomar preguntas déjenme conectar aquí el micrófono del tv ¿está ahí? pregunta antes que nada Nubia pregunta aquí ¿alguien tiene preguntas? sí Miquea 6 y el salmo 50 pero recuerden que si yo tengo su correo electrónico le envío por pdf le envío el pdf y los que tienen telegram también lo pongo ahí Nubia chalón chalón a la pastora y a todos los hermanos por allá tengo una pregunta con todo el respeto que se merece pastora este hello espérate perdóname quizás tengo aquí el micrófono volumen bajito oye chalón chalón pastora chalón y con todo el respeto que se merece pastora tengo una pregunta pues no es tan referente a la paracha o probablemente sí vamos a celebrar roche shana y yon terua porque dos pastora pues yo antes había entendido que solo era yon terua que eso es lo que está en la no es que sean dos festividades es dos nombres para lo mismo yon terua es el nombre bíblico y luego después de cierto tiempo no estoy segura si fue como para el tiempo de del templo después de la atribución del templo eruditos se dieron cuenta de la asociación que hay con el año nuevo por lo tanto entonces se le llama es ya costumbre del judío celebrar su año nuevo durante yon terua pero le llaman roche shana pero es lo mismo son los dos nombres refieren a la misma festividad no es que se están celebrando dos cosas diferentes sino que es lo mismo yon terua se suena el chofar se hace una una serie de otras cosas se come manzanas con miel es un tiempo de mucho festejo mucho gozo mucha alegría pero también la costumbre del judío de celebrar el sueño nuevo entonces septiembre 15 comenzaremos el año 57 84 conforme el calendario hebreo vamos ya por el 57 84 excelente muy amable a tu orden alguien más tiene preguntas no sé si habrá alguna pregunta en facebook alguien que esté mirando lo que recomendé leer a lo último es Isaías 1 Jeremías 2 Miqueas capítulo 6 y el salmo 50 de nuevo el pdf lo pongo en telegram y lo envío por correo electrónico a aquellos de quien tengo el correo electrónico ok si usted no está en nuestro grupo de correo electrónico puede enviarme un correo a yeshua nertamit 119 arroba yahoo.com ok algún comentario si yo pastora buenas noches ofelia de la ciudad de méxico shabat aloma bueno al inicio de la enseñanza cuando se estaban bueno más o menos al inicio cuando se estaban tocando los versos verdad que usted nos explicaba verdad cuando nosotros en el otro campamento creíamos en ese rapto que íbamos a ir al cielo verdad como el eterno pues nos va abriendo el entendimiento y pues nos ubica en en lo que es en la realidad es interesante porque antes cuando creíamos en esa pues teoría pensábamos que el que era tomado era llevado al cielo y el el castigado se quedaba aquí que como en la tierra es recibir la destrucción verdad entonces es ahora este al revés y siempre lo ha dicho aquí en proverbios dos dos veintiuno y veintidós dice porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella más los impíos serán portados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados entonces entonces cuando usted lo explicaba yo nunca lo había pensado muy bien pero cuando son tomados los impíos verdad el que es tomado son como llevados a un lugar porque dice que ahí donde está el cadáver ahí están los buitres exacto entonces a los dos grupos a los a los que lleva a la tierra a la tierra a los que bueno a los que nos lleva a la tierra que prometió Abraham Isaac y Jacob somos llevados a un lugar y y a los rebeldes son llevados a otro lugar también agrupados en algún lugar que no no sabemos verdad bueno yo no lo sé entonces es muy interesante verdad como a través de estar escuchando las enseñanzas ya empezamos a tener el concepto correcto de que se como de que se trata y como es verdad es el propósito de ir este cambiando la mentalidad para que se compagine con lo que dice la palabra porque eso fue lo que enseñó Yeshua o sea Yeshua no cambió nada al contrario no explicó mejor la Torah y los profetas si muchas gracias Shabbat Shalom gracias gracias a ustedes muchas gracias eh Aldo Shabbat Shalom Bastoria ¿cómo está? bien gracias al padre ¿ustedes cómo están? bien gracias bien 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 ok si usted citó un pasaje de de el 37 y no recuerdo bien cuál es el específico pero habla de de mi siervo David dice el el 37 24 mi siervo David será sobre ello y bueno y todos tendrán un solo pastor y andarán en predereche y guardarán mis ordenanzas y lo podrán por obra y cuando comence con el caminar de tuya de Torah cuando decía mi siervo David y yo decía si David ya había muerto y como había mucho movimiento había conocido a una persona que decía que que David iba a resucitar y que David iba a ser rey y que él era el Mesías ¿cómo me podría explicar el paso bueno sabemos de que si en su tiempo en su momento David también va a resucitar pero el que va a ser rey el Mesías todos los versos que hablamos recuerda que el vástago de Isaí que Yeshua es la rama o el vástago que va a reinar todos los versos que hablamos con respecto a cómo llegar al padre cómo se va a establecer el reino cómo va a ser la redención final tiene que ver con Yeshua se entiende cuando habla siervo de David o mi siervo David es el que hereda el que hereda el reinado tiene herencia directa con David de que David va a resucitar seguro como Abraham Isaac Jacob todos los patriarcas todas las personas anteriores Moisés Salomón toda esta gente pero el que tiene la posición para reinar es Yeshua porque también recuerda que en Corintios 15 habla de que Yeshua le devolverá todo el rey que es el soberano el padre y luego el padre se lo devolverá a él para poder reinar aquí en la tierra el propósito de Yeshua reinar aquí en la tierra y también el concepto de que el judío entiende que hay dos Mesías el Mesías Ben Yosef el que sufre y Mesías Ben David hijo de David descendiente de David pero sabemos que no son dos es uno solo que Yeshua ya cumplió el papel de Mesías Ben Yosef el que vino a sufrir el que murió pero resucitó y cuando regresa regresa como rey a quien se le ha dado el reinado de la tierra eternamente y para siempre es a Yeshua porque es descendiente de David y recuerda que el padre le prometió una dinastía permanente perpetua a David porque David murió y luego Salomón después de Salomón el reino se rompió y ha habido hubo muchos reyes de Israel pero el que va a finalmente reinar es Yeshua y patro digamos como 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 te comentaba que que dice el hijo de Ben David y no nombre de los otros reyes que estuvieron después de rey David incluso Salomón si porque porque a quien el padre le prometió la dinastía del reino fue a David con quien él hizo juramento fue a David y le dijo siempre tendré un descendiente tuyo siempre y cuando tenga obediencia a mi mandamiento un descendiente tuyo se sentará en el trono por eso por ejemplo con Herodes a Herodes no lo querían porque Herodes no era descendiente de David sin embargo el gobierno romano el imperio lo puso a él como rey sobre juda y sobre los judíos pero nunca lo aceptaron porque Herodes era un edomita convertido al judaísmo pero no era descendiente de David por lo tanto no era muy querido pero si entienden si busca más información con respecto al concepto del Mesías dentro del judaísmo y lo pone con lo que sabemos de Yeshua hoy día de quien está hablando de Yeshua ellos no lo aceptan como el Mesías porque no vino a cumplir lo que viene a cumplir la segunda vez ellos esperaban lo que va a hacer como rey que fuera antes pero para poder ejecutar el rol de Ben Yosef Mesías Ben Yosef tuvo que sufrir entonces cuando regresa regresa como rey descendiente de David bien gracias pastora a tu orden siempre alguien más tiene alguna pregunta comentario ok bueno mis hijos gracias por su atención y su tiempo recuerden que mañana a las 8 am el pastor Vargas en el Shajarit luego a las 4 tendremos nuestro servicio de Minha y ya el martes tendremos oración y el viernes próximo el 15 de septiembre Dios mediante tendremos Yom Teru la celebración de Yom Teru con unas oraciones con unas oraciones especiales así que estaremos Dios mediante haciendo eso así que será hasta entonces muchas gracias por su tiempo su atención muchas bendiciones y Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom